Oye, pues esta noche agradeciendo la invitación a toda la mayordomía, a la banda de Yambaomia, no más qué bonita oficina nos pusieron. Vamos a trabajar y a echar desmadre. Déjame recordarte antes de, rapidísimo, traemos a la venta poquititas playeras de Escándalo Edición Especial. Si quieres alguna o quieres verla, acércate aquí a cabina y ahorita te enseñamos las playeras que traemos de Edición Especial. Hoy, por supuesto, atrás de mí está el mismísimo señor Escándalo, Saúl Mix. Aquí enfrente tú ya lo conoces. Hoy por hoy uno de los mejores DJs de la escena discotec, el Smart B. DJ. Mi nombre, yo soy Omar Vega, la maldita voz, sí, de la discotec móvil de mayor rating en toda la Ciudad de México. Esto es Escándalo. Escándalo, Escándalo. Y vamos a empezar a cotorrear con la banda. Aquí es el momento que levantes tu cerveza. Levanta una tanga, un brasier. Levanta la mano. Únicamente banda desmadrosa que levante la mano. Suavecito de lado a lado. Vamos a empezar esto suavecito, hermano. De lado a lado, échale. Vámonos. ¡Vámonos! Y la banda desmadrosa que levante la mano. Le brincamos, ¿o qué, gente? ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Digo, que está la bata borracha Digo, que está la bata borracha Que le dice la mano Díganlo Díganlo Cuando vayan a pedir De los tiernos a fin de mes Porque estamos de fiesta ahí Díganlo 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 Si es verdad que si es tu Dios que trabaja en el sol Ponte en pie, anda el buño y ven A la fiesta pañada en la vera y neve La misma condición de su pueblo a tu Señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros Chiquete esa buena música, eso es Es andalón Es mi voz Sean sinceros, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene por qué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arranca los brazos del guión final Hablo que siempre voy a despertar Que el sueño es la rianta Me levanta sueñas y te cae el pie Chiquelo, vámonos Si hablo feo, pero no pa' tanto Qué barbaridad Fíjate bien La tienes que gritar Yo sé que te la sabes Qué pedo soy Qué pedo, güey Ya no le des de tomar ese cabrón, güey Ya ni una más Cantamos Como dice Ella existió En dónde Malditas drogas Él es un poema que el poeta No me suena Qué bonito canta En la eternidad los dos Unieron sus almas para dar la vida A esta tristeza Dice Pero grítala Fuerte ¡Eh! Definitivamente esta rola la ubica, la conoces Ya vamos a ver el movimiento de la noche de hoy Estamos de fiesta ¡Esto es escándalo! ¡Ahí vienen las guitarras! ¡Ahí vienen las manos! Las mismas que te han asesinado ¡Cuántos ojos te han mirado a los ojos! Los mismos que al mirarte se han borrado Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las barras mojadas de brandy de ron ¡Vamos a cantarla! ¡Cómo dice! Muñequita sintética Muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol ¡Wé! A la cuenta de tres La banda rock and rollera me regala un grito chingón ¡Una, dos, tres! Tu mamá no me quiere ¡Como! Para ella soy un pelagato ¡Qué clásico! Yo sé que soy lo mejor ¡Fuerte! Que yo no soy lo mejor ¡Eh! ¡Yeah! Yo soy un maldito borracho Perdido que eres el escándalo La gritamos ¡Dice! ¡Fuerte! ¡Arriba! Y al final de cuentas Las amamos a las cabronas ¡Wé! Eso nunca nadie lo va a creer ¡Ja, ja, ja! Eso nunca nadie lo va a creer ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, en ese momento se la vas a dedicar Al güey que sale con sus 20 pesos para la peda Cántas en la dedícas en el vividor ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Dices que eres la bandota ¡Fuerte! No cabe duda alguna, cabrón Y se te nota con tremenda amatota Todo lleno de tatuajes ¡Y lo vas a traer! ¡Yeah! Y tu camiseta de la máquina Quien te diera pensaría Quien te diera pensaría Eres una estrella de rock Pero nadie imaginaba la neta ¡Wé! ¡Que sea chingón! Los que sí se bañaron con las dos manos arriba ¡Dos manos arriba y saltando! ¡Vámonos! 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 ¡Súbeme! ¡Vámonos! ¡Puedo ver bien partir! ¡Como dice! ¡El nuevo! ¡Ahora sí la banda con la mona arriba, la mona arriba! ¡Oh, qué clásico, eh! ¡Juan Correona y la Señora Justicia, oye! Si la vaga en el mundo no tiene a nadie ¡A nadie, a nadie! Ella va suspirando, su perro la acompaña ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre viven que las nubes cabalgan en el aire Todos la han maltratado, no confía en nadie Para Dion y Carlos, saludos ¡Cantamos! ¡Sí! ¡Muy fuerte! ¡Como dice! ¡Están llenos de dolor! ¡Aquí a la voz de puto el que no cante! ¡Escucha! ¡Como! ¡Pero grítala! ¡Y sé! ¡Estoy esperando mi camión en la termina de la vida! ¡Viene lo mejor! ¡Como! ¡Te quiero ver arriba, 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 arriba! ¡No me he podido posolar, recerque mi novia me dejó! ¡No me he podido posolar, recerque mi novia me dejó! ¡No me he podido posolar, recerque mi novia me dejó! ¡No me he podido posolar, recerque mi novia me dejó! ¡Viene lo mejor! No me he podido posolar las chaquetas ni las passas ni el alcohol Va toda mi banda rocarrolera hoy, échale papá La lluvia cae en tu suelta triste Y mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madre que me dice mi gran Me está pidiendo a ti yo De trampa estoy, voy camino al extranjero Yo estoy refugiado en un juicio vagón Voy de aventura y también a ser dinero Soy ilegal y mejor Voy recorriendo todo un camino de experiencias De andes y desolación No me importa esta vida, la vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia En caminos de perdición Trocando el tren de encuentro y ponchando un cigarro Burlando toda la migración Porque todos tenemos un carnal aquí en Cacharla Cantamos Dice Fuerte No estoy Simplemente estoy durmiendo Escucha Si miras Si miras que a sosiego Si notas que tengo sueño Si piensas que estoy cansado Con la carencia que ya van dos meses que se fue anciano Saludos No estoy No estoy Simplemente estoy cansado Simplemente He dejado de respirar Cantamos Si miras que a sosiego Y ya van dos meses que se fue anciano Mis ojos ya no van a ver Mi perro ya no van a ver No estoy No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo No estoy Simplemente estoy durmiendo Simplemente Estoy cansado de vivir La vida así Estoy en crisis No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo No estoy Simplemente estoy durmiendo Eso es Para todas las marías Y las mujeres más desmadrosas De esta noche Arriba Y agarras aire Porque la vamos a cantar bien y bonito Me ayudas Vamos a decir Fuerte Chismón Entre las obredosas